Y me encuentro con Emiliano Paredes, Emiliano Secretario de Gobierno de aquí de Tante. Estamos felices y agradecidos por compartir esta fiesta del Cordero. Muchas gracias. Bueno, como funcionario de la localidad, para nosotros un orgullo que vengan a promocionar lo que son nuestras tradiciones. Es una fiesta que exponencialmente viene creciendo año tras año en nuestro sentido de entidad, es una pertenencia y es un proyecto social también, la fiesta del Cordero Serrano. Bueno, eso lo hablábamos con el Intendente y decíamos que bueno esto de dar trabajo, de hacerlo con la pasión, pero también con la entrega y sabemos que el trabajo dignifica, así que eso es lo más importante. Tal cual, esto genera economía regional, nosotros estamos comprando Cordero Serrano a los productores, está el curso de las Irlanderas, está Tanti Hila, están los cursos de conservas de Cordero y hoy se puede decir que la gastronomía de Tanti es toda Cordero Serrano, ¿no? Bien, y este espacio ha sido creado pura y exclusivamente para esto, digamos que esta fiesta se está realizando hoy, es la décima fiesta que se hace una vez al año, pero que todos los fines de semana esto funciona para eso. Tal cual, este es un anfiteatro que data de los años 80, que el Intendente tomó una decisión política que era techarlo al anfiteatro y a su vez el proyecto Cordero Serrano no es la fiesta en sí, sino es que Tanti genera una gastronomía, romper la estacionalidad de lo que es nuestra industria sin humo, que es el turismo, y la idea de esto es de que productores, asadores, Irlanderas, gente que cocina el Cordero Serrano, sea durante los 365 días del año. Y a la vez eso, todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde la bebida hasta, bueno, toda la gente que se ha ido instalando aquí, porque estamos muy cerca de Córdoba. Tal cual, tal cual. Estamos a 50 kilómetros, es una fiesta de renombre. Y algo para destacar que todo lo que se ha hecho en este anfiteatro y como todas las obras que se hacen en Tanti es con mano de obra local, esto es una política de Estado que hemos implementado. Hemos juntado a gente que es soldadora, hemos juntado a cinco soldadores, hemos juntado también gente que hace la albañilería. Bueno, la idea de esto es, obviamente, generar economía regional y una política de Estado que perdure, que sea sustentable con el tiempo. Y una fiesta que es para todos ellos justamente, porque todo esto, como decía Emiliano, ha sido creado justamente por gente que trabaja para el municipio, pero hoy estamos atendidos por todos esos también. Mirá, yo no me canso de agradecer a todos los amplios municipales, porque sinceramente, primero se ponen la camiseta de Tanti, porque creen en el avance de Tanti y además sin ningún justificativo económico. Todo es ad honorem. Eso, la verdad, que genera una solidaridad en lo que es la función pública y nos hace crecer día a día como la fiesta exitosa que estamos teniendo. Desde los artistas que están arriba del escenario, que algunos son locales y otros, obviamente, que uno tiene que traer siempre esas figuras que convocan, pero que no son más ni menos. Y la gente que está en el estacionamiento, en los baños, todo, todo atendido, de primer nivel, excelente, todos poniendo lo mejor de sí, lo humanamente posible y más para que esto salga malo. Tal cual, porque la idea de esto primero fue generar una fiesta que sea gastronómica. Que el artista, obviamente, siempre es importante, pero que sea una fiesta gastronómica. Hoy te puedo decir que el 80 o el 90% de la gente que viene a esta fiesta, como es la fiesta gastronómica, viene por el cordero serrano, no por el artista. Y viene por las empanadas que hace el intendente, que está buenísima. Y la champaña también, ¿eh? La champaña. ¿Sabés qué? No nos quiso decir, no nos quiso dar el secreto. Así que nos vamos a tener que volver a la próxima a ver cuál era. Viste que está como chichita del que haga, no quiere dar los secretos. Igual. Llevo siete años con él, veo cómo las hace, pero no pasa la receta. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por difundir los quehaceres, lo que es la vida cotidiana del pueblo. Esto ayuda mucho a los pueblos, créanmelo. Genera algo que es lo que tenemos que empezar a buscar todos como argentinos, que es el sentido de pertenencia por nuestra tierra. Bueno, y nosotros, en este tratar de rescatar justamente eso, los estamos acompañando y trabajando junto a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo grande a la audiencia. Gracias.